Luego de su operación para eliminar los polímeros que se inyectó en los glúteos, Alejandra Guzmán reapareció en un video bailando ballet, pero lo que sorprendió es que por su reciente cirugía, su torneado trasero desapareció. La tensión entre Laura G y Ricardo Cazares se hizo presente luego de que un comentario de la conductora enojara a su compañero, quien le contestó muy enojado, y aunque ella trató de cambiar el tema, sus rostros denotaban molestia. De nueva cuenta, Ninel Conde fue el centro de atención en redes sociales, pues en esta ocasión no fue su rostro lo que impresionó, sino un bonito y muy exclusivo bolso que presumió con valor de casi 40 mil pesos. Gran noticia para los fans de Jenny Rivera, pues antes de su sorpresiva muerte, la cantante dejó muchos temas grabados, los cuales serán lanzados y volverán a sonar en las estaciones de radio. Estas fueron las irresistibles de TV Notas. Gracias por ver el video.